La Casa de la Cultura Núcleo de Nabo promociona dos cursos totalmente gratis. El primero se trata de enseñar de forma teórica y práctica sobre el uso del violín, pues cada participante que desee formar parte de este encuentro deberá llevar su instrumento musical. Van a aprender a manejar el violín, van a aprender un poco de teoría musical y obviamente práctica. Se espera que cada mes de sus talleres, que son trimestrales, es decir, inicia en el mes de febrero y finaliza en el mes de mayo, hayan resultados mensuales, es decir, hayan presentaciones, avances cortos sobre la enseñanza que está impartiendo el instructor y obviamente los participantes tengan resultados. El otro taller que se dictará es de dibujo y pintura, donde los instructores enseñarán a desarrollar las habilidades de cada participante. Los cursos se realizarán en dos horarios por la tarde. Aprenderán dibujo técnico y dibujo artístico, eso es básicamente lo que van a aprender ellos. La Casa de la Cultura va a proporcionar materiales básicos, lapiceros, un poco de pintura, y si es que el instructor también les pide un poco más de instrumentos, de materiales, pues serán muy mínimos. Pero la Casa de la Cultura va a apoyar con el tema de los materiales. Como los cupos son limitados por el tema de aforos, las inscripciones serán en línea y en el caso de tener dificultades podrán acercarse directamente hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura de Napo. Las inscripciones son a través de la página de la Casa de la Cultura. Hemos puesto un link en las redes sociales para que ellos puedan descargarse, inscribir y subir la información. Además, las personas que no tienen la forma de poder subir las noticias, pueden hacerlo también directamente aquí en la Casa de la Cultura, en secretaría, como se hacía anteriormente. Uno de los requisitos obligatorios para ingresar y participar de los talleres es siempre portar el carnet de vacunación. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.